No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder en ti Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Que ser querido y no poder en ti Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti Hey, que eres el día de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Que era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Yo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás? Ven ¡Gracias!